Un gran momento pasan los sanantoninos Martina Retamal Méndez y Cristian Orozco Valenzuela, quienes demostraron su potencial a la segunda fecha del Campeonato Metropolitano de Bicicross, logrando el primer lugar en sus respectivas categorías. La verdad es que estoy súper feliz por lo que fue el año pasado, por todos mis logros y por lo que está empezando este año, ya que el año pasado quedé primera latinoamericana, segunda sudamericana, primera nacional y tercera metropolitana. Y este año, por una caída que tuve en Temuco, quedé segundo lugar en el nacional y a este fin de semana, que fue el día sábado, una competencia en Ñuño A, quedé primer lugar en dos categorías. Primero acá, para analizar todo lo que hice en el metropolitano, que era primero trabajar duro. Y para poder acá lograr este proceso tuve que entrenar mucho, mucho, mañana, tarde, en el verano. Y logré ahí un primer lugar y también por mis papás que me apoyaron. Pero fue muy duro acá conseguir un primer lugar porque algunos meteraban la bici, pero yo seguí y no me dejé ganar y logré el primer lugar. Los deportistas locales han logrado ratificar todos sus entrenamientos en cada una de las competencias en la pista. En el arranque de este 2024, que tiene un importante desafío en los próximos días, ya que este fin de semana disputarán el Panamericano Latinoamericano de la Especialidad en Bogotá, Colombia. Respecto a sus expectativas, previo a la dura competencia, esto fue lo que nos comentaron. La verdad es que estoy súper tranquila, pero a la vez contenta, ya que puedo seguir sumando experiencia en otros países y también representando a mi comuna, a Chile y todo con el esfuerzo de mis papás. Se siente feliz poder salir del país por primera vez, pero como que ahora estoy como feliz, pero con un poquito de nervios, pero igualmente sí voy a sacar la cara de mi país a Bogotá y voy a trabajar duro ahí por sacar un buen lugar allá en Bogotá. No será un desafío sencillo para esta alumna del Colegio Espíritu Santo, ni para este estudiante del Colegio Bicentenario People's Health People, pero saben de su crecimiento en la pista y confían en poder realizar una gran actuación. Jóvenes que también quisieron agradecer a quienes han colaborado en este proceso. Igual hay gente que me apoya, ya sea en el bicicloss con la ropa del deporte, mis papás que si no fuera por ellos no podría seguir en el bicicloss, y mis nutricionistas y muchas marcas que me ayudan con mi bicicleta también, ya que este año pude lograr obtener mi bicicleta nueva por unas becas del colegio que me gané gracias a mis notas. Así que este año está siendo muy positivo y espero siga siendo así. Agradezco a Germán Bustos, a Inyecturba, a Revit Car City, también a Repuerto Urrejola, y entre otros por los cascos, la ropa, la bici, también la Municipalidad de Santo Domingo por ayudar con la bici, las ruedas, los forros, etc. Martina Lacachora-Retamal viviera una nueva experiencia internacional, y es que la deportista del Team Promoviendo Salud ha recorrido el continente gracias a su perseverancia y el apoyo de su familia. Mientras que Cristian El Rayo Orozco vivirá su primera experiencia internacional a sus cortos 14 años, donde espera poder disfrutar de la competencia y así luchar por llegar a lo más alto en la pista.